Hola, bienvenidos al canal de SisterTwin, soy Eme y vamos a jugar al Fall Guys, que hace mucho que no juego. Sé que hoy era viernes de terror, pero él está mala con la espalda, así que no va a poder jugar. Y yo estoy aquí con Sir Wenceslao, que vamos a ver si no manqueamos mucho esta mierda. No sé si estás por ahí. Sir Wenceslao. Consigues cosas por jugar, si pagas te dan más. Y los que pagamos la primera vez, pues te dan cosas también al principio, pero... Tenemos que entrar los dos para pasar de prueba. Ay, 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 que hace mucho que no juego. Ay, 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 hijos de la gran puta. Oye, es que aquí... Ay, 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 no, 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 no. Uy, ese se parece a un minion con gorrito, ¿lo estáis viendo? Es como un minion de campo por detrás. Ya voy, Iriam. ¿Dónde estás? ¿Te has caído? Detrás. ¡No! Me caí yo. ¡No! Ahora voy yo detrás. Yo también estoy yendo. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡No! 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 Yo también me he caído. Vaya mierda. Estoy detrás justo de ti. A ver, gente de los cojones. Ay, no, no, que es para ir acá, para acá. Madre mía. ¡Curre! 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 ¡Curre para otro lado! ¡No! ¡No! ¡Ala! ¡Ala! ¡Glitch! ¡Glitch! Se le ha movido la manita que parecía un chicle. Sí, me ha caído. No, no, no. Es que no nos clasificamos. ¿Eh? ¿No? Menos 12, menos 14. Bueno, a lo mejor sí. No pierdas la fe. No pierdas la fe, que es lo último que se pierde. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hijo de la gran puta eres! ¡Puto caballo! ¡Hijo de puta! No sé cómo... ¡Vale, yo estoy! ¡Yo no! Atraviesa los anillos giratorios para llegar algo mejor. Para llegar a la línea de meta. Rodando voy. ¿No? ¡Uh, uh! ¡Qué loco este! No, yo tampoco. ¡Oye, oye! Que me están llamando a la puerta. ¿Qué? ¡Tengo que ir a coger a abrir! ¡Perdón! ¡Pero reír! ¡Perdón! ¡Vale, ya por Dios! ¿Llegas? No, no creo. Sí, acabo de empezar. Ni de coña. Muy difícil. O sea, ni de coña, pero ni de coña llego. Yo estoy a punto de... ¡No, por el hueco! Oh, voy. Nada. Pues a veces se escucha más lejos. ¿Quién será? Pues paquetería. ¿Quién va a ser? Pues a paquetería. Esto no sé qué es ahora. A ver. Espérate. No sé. ¿Te imaginas? Ahora es una mano de mono. Ahora es emoal, ¿no? Alguna mierda de estas. ¿Escupido y era para la señora de al lado? Sí, sí, ¿no? No, shampoo. Me compré shampoo. ¿Oh? Y son tres botes de shampoo. Porque mi vida está así ahora. Y hago mis penas en compras. Para pedir deseos, la mano de mono. Ah, ya. Ya. No, no. No caes a breva. De la mano de mono. Por desgracia. Que llevan veinte manos en unos. Es lo típico, ¿no? Un genio. No se pueden pedir más deseos. Más genios. Me encanta esa tira. Ahora tengo una gata. Ahí. Es que me ha empujado a uno antes. Qué asco. ¿Cómo recuerdo yo? El otro día vi un TikTok. Que era como. Estoy insultando a un niño de siete años, ¿no? Porque te ha cogido y te ha empujado en el palga. Y van, hijo de puta. Ojalá te muera. ¿Sabes? Tú, pobre niño. Ay, que no me acuerdo cómo te enganchabas. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios. Voy, te he visto. Te he dejado atrás, ¿eh? Lo siento, compañero. La clave de esto es quedarte en un ladito para no caerte. En la de la rampa para arriba. En el ladito contrario al que vayan las aspas. Ah, vale. Sí, eso es. Clásico. No, 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 no. ¡No! ¡Cago en la puta madre que parió todo! ¡Cago en la hostia, cago en la hostia, cago en la hostia! ¡Hijo de puta, hijo de puta! Me da que no, ¿eh? Que sí, que sí, que sí. Yo ya estoy en la línea final. ¿En la línea? Sí, en la meta. Vamos, que tú puedes. Pero ¿por qué no has ido por el medio? No. Claro, por el medio vas más directo. Venga, venga, venga. Acuérdate que te puedes tirar. Claro, puedes dar como una panzada. ¿Cómo lo hago? Yo me tiro a la X. Dándole a la X se tira así como con los bracicos. ¿Y el de PC? No lo sé. No tengo ni idea. A ver, a ver si no sale mejor que la otra vez. La otra vez, como si hubiera sido hace cinco años. Quita, quita, que yo me voy aquí. No, 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 no. No. Voy. Voy casi detrás de ti. Oh, genial. No, porque siempre me pasa lo mismo. Vale, vale, vale. Vale, yo estoy. Yo casi. Todavía queda el tiempo. Vamos a conseguirlo. Vale, estoy. Perfecto, perfecto. Nivel de la vela. Ya, qué gracioso, por favor. Estampira pisoteadora. ¿Qué es esto? Esquiva los rinocerontes y no te salgas de la pista. Si te salen, puedes. Pero si no sé, no sé ni qué. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya, ya, pero. Aquí hay muchachos. Oh, no, 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 no. ¿Qué es esto? Ay, madre. Le ha agarrado en plan cariño, eh. Ay, 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 ay. Ay, mi madre, ay, mi madre. La cosa es que te tiren y rebotes, ¿no? A un cacharro de esos. Esos tienen suerte. Pero no te ha agarrado ningún hijo de puta de estos, eh. No, no. No. Bueno. Ay, hijo de puta. No. La cuenca. Estamos jugando al Fall Guys. Que yo jugué con Bendrus y con Shilau hace... Cuando salió, le dimos ahí chicha con la primera y... A lo mejor hasta la tercera season de cuando salió. Pero bueno, ahora es gratis. ¿Estáis clasificados? Sí. Sí, sí. Por suerte, sí. Ahora a ver. A ver en esta. Porque... Oh, boy. Madre mía. Ay, que tiran cosas. Madre mía. No. Amigo. Oh, Dios. Oh, ah. Ah, no. Que había otro lado, que había otro lado. Pero hay una pared aquí. Mira, podemos tirar esto. Vale, la cosa es ponerse en las esquinas. No, que no veo, que no veo un pimiento. Ponerse en las esquinas. Sí. Bueno, tampoco tanto. Porque luego la gente te empuja, ¿sabes? Ya. Porque son unos hijos de puta. Que cabrón. Todos enfalgáis siempre. Ay, 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 ay. Hay un calimero por ahí. Calimero. Uy, 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 ay, 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 que me cogen. Qué cabrón. Que, que no sé, ya, ni si estoy muy abajo, ni nada de nada. No, que me... Ala, por cogerme. Ala, te vas. ¡No! ¡O voy, o voy, o voy! ¡Madre mía, qué complicado, por favor! ¡No, no, no! ¡Qué susto! Pensaba que me daba la pesa. ¡Que me tiran! ¡Que me tiran! Pero no dejes que te empujen. Es que, es que me empujan antes de que yo quiera. ¡Ay, que casi me caigo! ¡Mira este señor! ¡Ay, ay, ay! Si se va para allá, voy a seguir a este verde. Que parece que sabe. Me ha tirado una fresa. ¡No, no, no! Intenta también, si hay pared. ¿Hemos pasado? ¿Hemos pasado? Sí, yo sí. Tú también, ¿no? Hemos pasado, sí. No se lo ha explicado. Ok. Pues a ver. ¿Qué es eso? Es como un círculo. ¿Qué cojones es este señor? ¿Lo habéis visto? El rojo. ¡Ay, ay, ay, ay! Joder, empiezo yo bien. Empiezo fina. ¿Vas en contra? Sí. ¿Por qué no? ¿Qué más da? Se hace un ejercicio. ¡Mira lo que majo! A mí luego todos me parecen simpáticos. Aunque luego te agarren y les insulten. ¡Ay, ay, ay! Sí, 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 sí. Son muy majetes. Pero, joder. Ya me está agarrando el de puntitos verdes. Está por ahí agarrando el hijo de la gran puta. Que no tiene otro nombre. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, no, no, no! Acabo de caerme. No, yo estoy aún en pie. No te preocupes. A ver si hay suerte. 30 segundos y aguanto. A ver. Si la cosa también es que caiga esa gente. Ya. Claro. Pero están como yo. Están ahí. Bueno, ese se ha caído. Están ahí de chill, ¿no? ¡Hola, hola! Vale. No, nos hemos clasificado. No. Nos quedamos a ver quién gana. No, ¿no? No. ¿Qué es esto? Hay como unos toboganes. Sí, pues está chulo. Sí, 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 volar, mola. Pero a ver por dónde. Porque parece que hay como... Puedes ir por arriba o por abajo. Pero no sé cuál será la diferencia. Supongo que por abajo es más difícil. No lo sé. Ah, que salen como cosas. Ok. Ay, ay, ay. Bueno, a mí también. Me han tirado. Ay, qué... Es como agua. Claro, irá más lento. Ay, 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 ay. Ay, que no puedo pasar más aquí. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Cago en la hostia. Ay, joder. Me doy con todo. ¿Y esto qué es? Ay, 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 ay. Es que me caigo. A ver. Eh, ahí hay uno que se sabe algún truco porque ha saltado para el otro lado. Vaya movida. Oye, que me tiran fruta. Me caí. Me caí. Me caí. Me caí. Me caí. Tiene que ir rinocerontes aquí abajo. Sí, sí, sí. Lo he visto. ¡No! Me han tirado. Vale, estoy en los tobones del final. Yo me he clasificado. Bien. Yo también. Perfect. Tenía un caramelo, pero aparte de que no tengo, estás a tomar por el culo. Ya. A nadarte. Vente andando, ¿no? A darme el caramelo. Sí, pues cuando llego ya has muerto. Sí. Vamos a ver qué tal se da. Uf, uf. Este era muy jodido, ¿eh? Sí. Este era muy jodido. Ay, ay, ay. Me gusta mucho el patrón de la gente estar aquí adelante. A ver, a ver, a ver. A ver, que todos estamos pensando en lo mismo. Cago en la orpe a topa abajo, como gilipollas. No, 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 no. No voy a caer en esta trampa. Fuera, fuera. Que luego sube la... ¡Uy! ¡Un Among Us muerto! ¡Mírala! ¡Ay, qué gracia! ¡Por favor! ¿Un Among Us muerto? Sí. Es el hueso de arriba. Nada más. Como la parte de abajo con el hueso. ¡Qué hostia! Me estoy comiendo los palos. ¡Más de mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ok! ¡No! Había subido arriba. Había subido arriba de la nada. Dios, me come la lava. He muerto. ¿Sí? Sí. Pues yo estoy por las cosas estas que giran. ¡Ay, hijo de puta! ¡No os paréis ahí, pedazo de mierda! ¡Joder! A ver, que como odio esta parte. Está la peor. ¡Hala! ¿Has visto ese que ha saltado? ¿A la izquierda? ¡Hijo de puta! No se sabe el truco. Están todos para subir para acá. A ver. ¡Ay, la lava! ¡Uf! ¡Ay! ¡Esto es la peor parte! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Tundra, este es nuevo! Polina, en plan, como que te echa para atrás. Vamos, a ver. A ver. No puedes... Oye, que me cojas. Espera un momento, que no puedo leer mientras... Mientras... No. Mientras intento... Que esta gente no sea una hija de puta. Pero es difícil. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, vamos a pasar esta peña. Ni tan mal, ni tan mal. ¡Míralo! ¡Se subió para arriba! ¡Ah! La clave está en que te empuje y te tire para arriba, ¿no? A ver. ¡No! Vale, no. No, esa no es la clave. Espera. ¿Cómo se sale de aquí? Ah, vale. Yo me he caído para abajo. No sé, tú. ¡Qué susto! No, no me he caído. Sigo, sigo. Bien como este señor. Mírale. Que parece que sabe. Ah, lo verde te tira para atrás. Tenía pinta de que era... Pues eso, algo... Hostia, hostia. ¡Ay! Y hay ventiladores. ¡Qué cabrones! Oye, oye. ¡No! ¡Uy! ¡Me lo pasé! ¡Venga, hombre! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Tú lo intento! Vale. El otro día vi un TikTok que era como... Tú insultando a un niño de siete años, ¿no? Porque te ha cogido y te ha empujado en el palga y te ha empujado en el palga hijo de puta, ojalá te muera. ¿Sabes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!